¿Quién? ¿Abelardo? El señor Abelardo, ¿él ya sabe también del negocio o qué? Apenas le estaba comentando, pero pues él puede ser nuestra seguridad. ¡Vámonos con su máscara! ¡Póngase la máscara! ¡Pero, per, per, per! ¡Ya me apuse! ¡Yo soy Batman! Oiga, pero esconda el carro. Oiga, dígale las instrucciones a Liu. Hay que estar agachados, señor Liu, ¿eh? Sí, tenemos que estar agachados. Y ahorita yo les voy a decir los puntos donde... No, pues si quieres yo descampaneo. ¿Con una sola? No, pásale. Con una sola ganzúa podemos entrar todos. Sí, 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 piquele al musculito donde tienen la ganzúa. ¿Cómo así? Yo no tengo ganzúa. ¿Y qué le hago a la ganzúa? ¿Usar? Sí. A ver. A él le estoy abriendo, a él le estoy abriendo. Écheme en las aguas, écheme en las aguas. No viene nada. ¡Un señor, un señor, un señor! No, 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 no. Tápeme, tápeme, tápeme. ¡Pues, puta madre, patica, gato! ¡Piqui, quiqui, jalo, win! ¡Ya está abriendo, ya está abriendo! ¡Entramos! ¡Mierda! ¡Cómo les abro! ¡Entrenle! ¡Entrenle, maricas! ¡Vengan a su madre, pues! ¡Yo entro! ¡Uy, uy, uy! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡No sé cómo abrirle la puerta! ¡Uy, ahí está! ¡H! ¡No sé cómo abrirle la llave! ¡¿Es esto?! ¡Cortador! ¡Despacio, despacio! ¡No van a hacer ruido! ¡No van a hacer ruido! ¡Agachas, es lío! ¡Ya revisé este cajón! ¡Uno vaya para el lado derecho! ¡Yo voy para el izquierdo! ¡Uy, está el señor dormido! ¡Cuidado que está el señor dormido aquí en la sala! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Váyase usted para la derecha! ¡Yo voy para la cocina! ¡Un agua, un agua! ¡Yo voy para la cocina! ¡No te acerques mucho a él! ¡Porque entre más te acerques! ¡Es más probabilidad de que suene de que escuche! ¡Ok, ok! ¡No me acerco! ¡Cuidado que se está medio despertando, eh! ¡Mierda! ¡Tenga cuidado! ¡Escucho sidenas! ¡Escucho sidenas! ¡No, no se preocupe! ¡Uy, cuidado! ¡No encontré nada en el refri, mierda! ¡Tenga cuidado! ¡Téngale cuidado! ¡Camine con cuidado! ¡Cuidado que se anda medio despertando, eh! ¡Ah, mierda! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ando aquí buscando un cajón! ¡Roberto ya no es va a tener! ¡Sí, pero tiene que también conseguir un poco de liderito! ¡Oiga, que no tiene nada este cabrón! ¡No! ¡Me retiro, me retiro! ¡Voy para atrás! ¡Encontraron aco! ¡No mames! ¡Neta! ¡Ya nos ha agarrado! ¡Ay, a mí no se llevó a... ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son dos armas! ¡Quítame la esquina! ¡S**t! ¡S**t! ¡Ah, bueno, me la quito! ¡Ahhh! ¡No, ya lo jodieron! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda, lo jodieron! ¡Pincha perla, bebé! ¿Cómo me salgo? Eh, ¿tuvieron el que se salió? ¡Holy fuck! Güey, ni siquiera escuché la alarma, ¡qué pedo! ¡Aaah! Güey, nunca sonó la alarma Güey, está muy cabrón eso Nunca escuché esas alarmas De hecho, todavía le quedaba sonido ¿Cómo funciona ese pedo? ¡Somos dos, somos dos! Mira, si no me hubieran puesto las esposas, me hubiera ido ¡Christ! ¡Somos dos nomás, oiga! ¡Somos dos! ¡Aaah! ¡Somos tres perros! ¡Holy fuck! ¡Corre Roberto! ¡Corre! ¡Tengo las manos amarradas! ¡Ay, mía! ¡Shit! ¡Pero puede caminar! ¡Puede caminar! ¡Vente! ¡Ay, mis piernas! ¿Qué te pasó a tus piernas? ¡No le pasó nada! ¡Pincha perla! ¡No le aseguro por qué puso la alarma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá, ese! ¡Ay, mierda! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Batman! ¿Batman desde cuando ahorro a casa? ¡No, yo venía a detener! ¡Es que yo no escuché la alarma nunca! ¡Nunca escuché la alarma! ¡No, yo venía a detenerlo! ¡Pero me cogieron ahí! ¡No pude! ¡Ah! ¡Es bueno asesinar! ¿Ya subieron a todos? ¿Ya subieron a todos? ¡Sí, sí! ¡Buenas! ¡Vámonos! ¡Súbe a ese compañero a la patria! ¡A la de este! ¡A la que está acá! ¡Oiga! ¡Pero no escuché la alarma! ¡Esa la otra! ¡La otra compañero! ¡Yo venía a detenerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de su puta madre! ¡No! ¡Ese es barman! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos esperaban que entráramos! ¡Yo creo! ¡Ah, mierda! ¡Ah, ah! ¡Mierda! ¡Seguridad! ¡Mire! ¡Hasta me detuve! ¡Ah! ¡Quiero a mi abogado! ¡Me tiraron! ¡Derechos Humanos! ¿Usted por qué no se pone el cinturón? ¡Mierda! ¡Pues yo! ¿Cómo me lo voy a poner si tengo las manos amarradas? ¡Bruto! ¡Qué, qué! ¡Lea lo que dice! ¡Lea lo que dice! ¡Arriba! ¡Yo ya se lo puse! ¡Pero pues no! ¡Como que no le funcionó! ¡No! ¡No lo embragó bien! ¡No lo embragó bien! ¡Yo el cinturón sí se lo puse! ¡Usted! ¡Usted fue el que! ¡Mierda! ¡Voy a meter una demanda, eh! ¡Voy a meter una demanda! ¿Y o qué? ¡Yo ni siquiera choqué! ¡Por no hacer su trabajo! ¡Mierda! ¡Tienen que asegurarlos! ¡Ya lo detuvimos! ¡Ya lo detuvimos! ¡A las personas! ¡Derechos humanos! ¡Pónganse en el cinturón! ¡Se lo ponemos nosotros! ¡Pero como que no le funciona! ¡Lo embragó mal! ¡Lo embragó mal! ¡Lo embragó mal! ¡No agarró! ¡Joder! ¡Ya traigo todas jodidas las rodillas! ¡Oiga! ¡No hombre! ¡Rico! ¡Tenemos un problema! ¡Ay! ¡Traíamos el shipper! ¡Mierda! ¡Estoy empuzado! ¡Otra empuzado! ¡No! ¡No! ¡Me están abrotando las... las manillas! ¡Papáñate! ¿Pueden ver a su esposa por favor? ¡Oh! ¡A mí me chingaron el brazo con esa caída por la ventana! ¡No! ¡No me chingan! ¡Oh! ¡Traigo el punto de juego todo de fuera! ¿Se pueden caer en un ratón? ¡No! ¡Es que me duele mucho el ratzo! ¡Eh! ¡Pueden guardar silencio por favor! ¡Le van a dar los derechos! ¡Ok! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero me lo le dio después! ¡Pueden guardar silencio a no adoptar declaración si no lo desea y no responder a ninguna de la pregunta que se le formule! ¡A ver! ¡Tiene derecho a ser tratado por un médico! ¡Esa va a ser nuestra salvación si nos lo leyeron después! ¡Esperen! ¡Tiene derecho a no declararse contra sí mismo y a no declararse culpable! ¡Déjeme hablar! ¡No! ¡Más rápido! ¡Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le contribuyen! En este caso, este, robo de propiedad. ¡Derecho! ¿Tiene derecho a un abogado? ¡No hemos robado! ¡No hemos robado! ¡No hemos robado! ¡Pues sí! ¡Infraganti! ¡En todo caso es fragante porque se les documenta! ¡Tiene derecho a comida y bebida si fuese necesario! ¡Tiene derecho a una llamada! ¡Tiene derecho a una llamada en minutos de la presencia de un funcionario público y con altavoz! ¿Entendimos sus derechos? ¡Sí, señor! Entendí los derechos pero voy a apelar! ¿Qué va a apelar? ¡Ah, por allá en el juzgado! ¡Pero si lo vimos directamente nosotros robando! ¡Sí, pero no toman las medidas de seguridad! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate Abelardo! ¡Cállate! ¡Yo me encargo ahí! ¡Yo me encargo! ¡¿Qué se encarga?! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Ay, mierda! Cuidado! Véngase pa' acá usted Estoy viendo las normas Es que tuve quemaduras de segundo grado No puedo ponérmela, ¿me duele? Ah, comprendo, comprendo Sí, sí, sí Una disculpa por haber robado, señor Pero es que tengo familia y tengo que mantenerla Sí, ¿no? Mi documento No tiene una vuelta por ahí porque tengo muchísimas No, hombre, creo que no tengo Pero ahorita puedo ir arriba y comprar No encuentro eso Por favor Métalo ahí en la celda y ahí Yo voy a procesar a este de aquí Yohani, el chino dice que lo obligaron No, pues sea pera sea manzano estaba dentro del robo y con un bate así que... No se me despega, no se me despega Oiga Oficial No dice, no dice, no hice nada de eso Oficial Caballero, me proporciona su nombre, por favor Pero antes de, quisiera decir algo ¿Qué puedo decir? Una disculpa Díganlo, díganlo Según las leyes de la ciudad, no me pueden meter al vehículo sin antes de darme mis derechos Se los leí antes de meternos No señor, no señor, me los leyó allá en camino, de hecho hasta estacionó Por ende, me tendría que dejar en libertad, si no yo podría demandarlo Por violar los mis derechos Es así Caballero, se los leímos Sí, sí me los leyó, pero en la patrulla, no antes de subirme Y eso es anticonstitucional Es antes de entrar a la comisaría, no antes de subir al vehículo No señor Así es señor Ahí está claramente Sí Señor, es el doctor Por ende, tendría que dejarme en libertad, señor No, no, no De verdad, señor Sí, dale bien Escríbalo bien ahí Dígale al oficial Ay, mierda Le hice un brinquito porque vi que apareció de la nada, señor Muy grande, muy grande, perdón Anda Oiga, oficial Grite un poco, grite un poco que no lo escucho Luego me dice que no sé Revísalo, Joaquín, y quítale la máscara Oiga, pero espérese Según la constitución Según la constitución Tienen que leérmelo mis derechos antes de subirme al vehículo Revísalo y quítale la máscara Lo voy a demandar porque está violando mis derechos Señor, le voy a quitar la máscara Voy a quitarmela, pero entonces lo voy a demandar Usted tendría que dejarme libre por no leerme los derechos antes de subirme al vehículo No, ya se la tomé Ya le quedó, le quedó A ver, no, no, no Otra, otra ¿Leíste los derechos? No Claro que sí, se los leí Me lo leyó ya estando en el vehículo No antes No me la quite Eso es anticonstitucional Estoy violando mis derechos Claro que no, me lo leyó después Ah, pues se los leyeron antes de que entrara a la comisaría Me lo leyeron en el vehículo No antes de subirme, no antes de arrestarme Ah, pues se los leyeron antes de entrar a la comisaría Eh, antes sí, pero eso es antes de subirme, antes de procesarme No, no, puede ser antes ¿Por eso no se te ha organizado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué va? Mira, mira cómo me tiene aquí amarrado y en la cárcel ¿Por eso? ¿Y te lo leyó antes de que te procesaran aquí en la cárcel? ¿Está bien? Déjale, voy a quitar la máscara No, no, no intenté, lo golpeé, puto ¿Cómo ve? No, a mí no me golpeó, golpeó a mi compañero Le di una razón, güey, de los de sus compañeros A ver, es que no dicen Ah, bueno, si te le dio una putiza le pones intentos de homicidio en trasigrado Eso es defensa personal ¿Defensa personal está robando? Caballero, ¿cómo se llama? A ver Eh, Roberto González ¿Te diré que te la máscara, caballero? Sí Eduardo García ¿Recuerdas que le tienes que tomar foto? ¡Ay! A ver, tomen foto Defensa personal en robo Es que no, no, no encuentro exactamente donde diga algo así A ver ¿Y le estás tomando foto? Que sí, señor Usted no le pregunte Usted no le pregunte ¿No